¿Cómo se implementa la seguridad, la eficacia y la certeza de los tratamientos? Lo más importante para el éxito de la cirugía es, lo primero, tener un excelente equipo, la calidad humana, los recursos humanos, y con eso contamos desde hace mucho tiempo. En segundo lugar, tener unos diagnósticos adecuados y unos equipos de diagnósticos adecuados. Y por último, tener la mejor tecnología. La cirugía robótica y la integración de todo tipo de imágenes tridimensionales y todo tipo de imágenes intraoperatorias, lo que nos da es incrementar la eficacia, la seguridad y, por tanto, el porcentaje de éxitos en nuestras cirugías, minimizando los riesgos y facilitando la más rápida integración del paciente a su ámbito sociolaboral.